Desde el proyecto de facultad de Universidad Siempre Abierta y desde el Doctorado Interinstitucional en Educación queremos darles la bienvenida a esta segunda serie de videos en torno a lo que está sucediendo actualmente en medio de la pandemia. El título de esta serie de videos se llama Balance y Perspectivas de la Virtualidad en Medio de la Pandemia, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos ya casi dos meses después de que se inicia la contingencia sanitaria por COVID-19, a nivel mundial además. Entonces, pues bueno, si bien han existido varios esfuerzos desde las diferentes entidades educativas, públicas, privadas, de universidades, de colegios, para adaptarnos, para adaptarse a la contingencia por la que estamos atravesando, igual sí queremos hacer como esta pausa de reflexión de lo que está sucediendo. Bienvenidos a esta nueva temporada, nueva serie, un nuevo grupo de videos cortos en los que estamos reflexionando sobre las situaciones educativas y pedagógicas en la pandemia. La primera serie de videos cortos la hicimos al inicio de la pandemia. En ese momento las preocupaciones eran por las conexiones tecnológicas de estudiantes y profesores, por si tenían o no computadores, si tenían o no comunicación. También las preocupaciones eran por cuáles herramientas tecnológicas debían usarse o podían utilizarse, por estrategias didácticas, páginas de internet, etc. Preocupaciones que seguimos teniendo hoy, sin duda, y que son muy importantes para el desarrollo de esta experiencia. Sin embargo, dos meses después, las situaciones han cambiado. La reflexión es otra. Profesores y estudiantes llevamos ya dos meses en educación mediada por tecnología. En esta nueva serie, entonces, los invitamos a reflexionar sobre ese proceso, cómo ha sido la experiencia educativa tras estos dos meses. En particular, nos preguntaremos por los alcances, los límites de la tecnología, su potencia, pero también sus restricciones en la educación. ¿Cuál es el balance que después de estos dos meses tenemos frente a esta experiencia? La pregunta por el papel de la tecnología es aquí de vital importancia. La estamos haciendo ahora, la estamos pensando ahora, pero quedará para cuando salgamos de la pandemia. Entonces tenemos, por ejemplo, esta noción de cuerpo fónico que vamos a ver en algunos de los videos. El hecho de que nos volvemos un cuerpo emisor de sonidos, con una pérdida corporal que ha sido bastante evidente. Tenemos este asunto de cómo se da una puesta en escena en una clase virtual. ¿Dónde está la corporalidad en una clase virtual? ¿Puede existir o no puede existir corporalidad cuando estamos en una clase virtual? Tenemos esta pérdida del rostro del otro también. Tenemos, venga, ¿cuáles son finalmente los límites, las posibilidades, el alcance real de la virtualidad en términos de la educación? Entonces, bueno, son varios temas que se van a abordar a lo largo de esta serie de videos que esperamos que también generen en ustedes, los espectadores, perspectivas de, no sé, como para pensar el asunto, que generen discusión, que generen también como aportes desde sus propias vivencias, como estudiantes, como docentes, como padres de familia también, eso también ha afectado mucho a las familias, y si queremos también escucharlos a ustedes. En esta segunda temporada de videos cortos hemos introducido una modificación en el formato, en la edición. Hemos pedido a profesores de muchos países de Latinoamérica que graben en un video de alrededor de dos minutos su imagen, dando una idea sobre el balance del papel de la tecnología en la educación. Sin embargo, para fomentar la discusión, para mostrar que esto es un asunto que se discute, que se dialoga, donde hay contrastes, donde hay complementos, hemos unido algunos de esos videos. Algunos de los videos, entonces, que se grabaron en sitios diferentes, en momentos diferentes, quedarán unidos para que la idea se resalte, para que se resalte la idea de que estamos en una discusión constante, en un diálogo que no termina. Una vez más, bienvenidos a la segunda serie de videos. Esperamos sus aportes, esperamos su retroalimentación, y esperamos que las discusiones que se proponen realmente abran espacios de interacción con ustedes. Y pues bueno, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.